Hola que tal gente de youtube, hoy vamos a ver un nuevo video gente, esta ocasión está con las recompensas de Division Rivals y Food Champions de esta semana Vamos a abrirlas de la cuenta de Edu, en esta ocasión tiene Platon 1 también, obviamente por las fiestas no ha podido jugar tanto, pues es lógico Vamos a abrirle sus rojitos a ver que le toca y sus sobres Buf, Jordi Masip, por lo menos un 1.84, no está mal Está este Leibolt que estaría bien, si fuera de... es el Leibolt, que si fuera de la primera división de Alemania pero es de la segunda Vamos a ver sus sobrecitos de aquí, son dos sobrecitos, nada más, vamos a ver si nos toca algo En mi cuenta principal yo tengo que decir que voy a guardar mis sobres de oro 1 para los Totti que ya sé que faltan todavía dos semanas La semana que vienen a los nominados el Totti apenas, pero yo los voy a guardar porque creo que hay que ir guardando sobres cada año Suelo guardar dos semanas antes por lo menos sobres y créanme que me han salido, el año pasado me salió un Maldini En sobres y hace dos años me salieron dos Barans, así que Totti, o sea que cosas, cosas me han salido Ahí lo tengo que dejar, vamos con el último sobre de esta cuenta, esperemos toque un Headliner por aquí Creo que no, bueno es Caminante, ni siquiera me fijaron esta mente si era Caminante Havers, Kai Havers, no sé si todavía cueste bastante pero sé que por lo menos al ser 1.85 unas 20.000 monas está Porque yo me salió un Eriksen hace poco y lo vendí por 20.000 Y Marcelo atrás y Matuidi por lo menos medias tiene, no está mal un Havers para lo que había en esta cuenta O sea, para plata no me parece nada mal un Havers, pero bueno ya ha abierto esto, vamos a mi cuenta a ver que nos toca ya Bueno gente ya estamos en mi cuenta, vamos a abrir mis recompensas Como les dije yo no voy a abrir los sobres, os voy a guardar, hice oro 1 Voy a tratar de sacar un Ronaldo, a ver si me toca de puro chiste, esperemos que me toque un Ronaldo Lo dudo bastante pero por intentar que no quede, vamos a ver Jordi Massive, bueno, Morales, entre Morales y Massive, Massive tiene más media Pero Morales es una carta más utilizable, yo lo veo más utilizable Incluso el mismo Lucas Vázquez, que Lucas Vázquez fue compañero del bicho Así que ojito, ahí ya hay conexión, ya hay conexión Vamos a por el bicho, ya no salió Messi rojito en su tiempo ¡El bicho! ¡Ay mi madre el bicho! ¡Mi madre el bicho! No salió nada, por lo menos Sussex Sussex Es usable entre comillas, es usable Pero bueno gente, con esto el rojito nos despedimos Vamos a abrir únicamente un sobre, no creo que por un sobre me quede sin los tots, totis Así que vamos a abrirlo Bueno gente, con este sobre me despido, dejen su like, comentenle a suscríbete para seguirnos más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción Y hasta la próxima Lo vodka Es que tenía que ser lo vodka Qué asco de sobre Bueno, ahora sí me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!